Estamos en el ombligo de la semana y Moni Vidente lo sabe, es por eso que ha dado a conocer el destino de los 12 astros este 16 de enero. Como todos los días, Moni Vidente reveló el futuro de los signos en materia de amor, dinero y salud, además de detallar pequeños consejos. Aries este día es el momento ideal de disfrutar al máximo a tu pareja, pues la energía se moverá a tu favor y eso se notará en todos los sentidos. En el ámbito laboral te aguardan sorpresas desagradables pero inevitables, aprende a hacer oídos sordos ante los comentarios malintencionados. Tauro te será imposible brillar en tu trabajo si no aprender a hacer las cosas con amor y aprecio, recuerda que a ti te encanta darlo todo con tu toque personal. Llegó el momento de abrir tu corazón después de tanto tiempo en soledad, no le tengas miedo al pasado, pues de eso siempre se aprende. Géminis en este miércoles un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común, será bueno que la analices con mucha calma para evitar inconvenientes. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo, recuerda que somos personas, no máquinas, así que no vale la pena hacerte del rogar. Cáncer en lo que resta de esta semana tendrás energías cruzadas que provocarán ciertas dificultades en todo lo que hagas, pero si das todo de tu parte, saldrás adelante. Llegará el momento de enfocarte en cumplir un objetivo a la vez para evitar que dejes todo a medias, empieza a acostumbrarte ahora para que no sea un cambio drástico. Leo estarás a nada de cumplir nuevos objetivos que te quitaron el sueño gran parte del año pasado al ser muy exigentes y complejos, no te apresures para no cometer errores. Piensa detenidamente antes de hablar, recuerda que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. No te dejes llevar por los momentos de enojo. Virgo en estos días te sentirás diferente, pues algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y esto será para bien. En el ámbito laboral necesitarás de mucha astucia y paciencia, evita los excesos y los juegos de azar, pues la suerte no te acompaña. Libra este miércoles estarás muy feliz al tener una nueva relación, que desde el comienzo te dejará muchas sensaciones positivas, combinarán el amor con una bella amistad que fortalecerá la unión. En esta mitad de semana aprenderás a valorar la organización personal, pues al llevarlo a cabo notarás los cambios que traerá para ti el momento de tomar decisiones. Escorpión en estos días te verás en serios aprietos sentimentales por culpa de tu falta de sinceridad, no permitas que todo se derrumbe y mejor ábrete sin límites. Día positivo en todo lo relacionado en tu ambiente laboral, pues todo lo que hagas te saldrá sin mayores contratiempos. Sagitario en esta mitad de semana será bueno que aprendas a controlar todas y cada una de tus palabras para evitar que lleguen los chismes y los comentarios malintencionados, el silencio será tu mejor aliado. Es completamente natural temerle a lo desconocido, eso sí, no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Capricornio hoy más que nunca evita juzgar las creencias de tu pareja solo por el hecho de no estar de acuerdo con ellos, recuerda que a una persona la quieres en las buenas y en las malas. No dudes en gastar un poco de todo lo que ganas en un gusto, a veces es necesario y sano que reflejes todo aquello por lo que te sacrificas. Acuario en este día continuarán vigentes las mismas tendencias positivas para tu signo, pues todo lo que hagas se cumplirá por más complicado que se vea. Recuerda que quien te ama no tiene la obligación de decir a todo que sí, aprende a ser mucho más razonable en todos los sentidos. Piscis estarás propenso a involucrarte en relaciones totalmente desfavorables para ti, no sigas tus impulsos y mejor escucha tu conciencia para evitar contratiempos. Estarás en el lugar y momento equivocado, pues sufrirás la furia de tus altos mandos por causas que no son tu responsabilidad. Date un respiro. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.